vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá hoy vamos a hablar de la colección que va a marcar el punto de inflexión el día en el que va a ocurrir la rotación de estándar las cuatro colecciones más antiguas estándar saldrán de estándar ya sabes que el año pasado no hubo rotación o sea que este año va a ser un año un poquito especial vamos a tener tres años de colecciones cuando llegue este momento y es que das maur la casa de los horrores esta nueva colección que sale oficialmente el 27 de septiembre la podremos disfrutar en magic arena a partir del 24 de septiembre nos ha dado ya unas poquitas informaciones acerca de su temática su storyline y lo más importante y la razón por la que estamos aquí sus cartas y es que tenemos ya la página oficial de the with us of the coast de magic de das maur por cierto al final parece que el nombre de la colección en castellano va a ser el mismo que en inglés das maur han decidido no traducir el nombre de este nuevo plano este nuevo plano que es una mansión gigante han decidido no traducirlo y han decidido dejarlo tal cual en inglés con el nombre en inglés la casa de los horrores vale de qué va la temática de esta nueva expansión que como digo será el punto en el que cambia estándar bueno pues es una un plano conformado por una mansión gigante como casa del terror básicamente podríamos decir al menos lo que sabemos hasta ahora no hay algunas imágenes por aquí no miréis las cartas no miréis las cartas vamos a hablar luego de ellas vamos a hacer un repaso a los spoilers que conocemos diréis pero como me estás diciendo ya si no ha salido todavía los spoilers de la colección de julio como me está dando ya los de septiembre bueno tranquilos porque os voy a dar las de noviembre también en el siguiente vídeo o en uno de los próximos vídeos aunque ya hemos hablado algo del tema es que no sé por qué en esta tirada de nuevas expansiones y spoilers y cartas están dando muchísima información a muchos meses vista y muchas colecciones juntas no que nos están saliendo no es que hace nada que si moderno no hay son stress que se le sacan asasins creed que si en julio bloomboro ahora en septiembre ya tenemos producto de ya tenemos conocemos información acerca de das maur bueno y así sucesivamente así que por eso es necesario que haga estos vídeos tan tan meticulosos detallando un poquito lo que conocemos bueno aquí estoy pasando las imágenes así un poco de la página oficial de with us of the coast nos dará información fechas cosas que bueno para que pauséis el vídeo si queréis leer un poquito más de información o ver las imágenes con un poquito más de detenimiento de momento no sabemos nada muy especial de esta de esta nueva colección lo que sí que os puedo decir de esta nueva colección lo que sabemos es que va a tener especial guests invitados especiales esas cartas extras que tienen un simbolito así como de estrellita que ya ha salido en algunas colecciones recientes de magic que son cartas importantes de la historia de magic y que bueno no son legales en estándar pero en magic arena si van a ser legales en los típicos formatos más antiguos en los que pues en legales previamente lógicamente y en formatos tipo histórico e intemporal pues también serán legales y en formato físico son muy importantes porque son cartas normalmente antiguas o muy importantes que son caras o son difíciles de conseguir e intentan abaratar el precio con esto vamos a ver qué cartas que spoilers conocemos y tenemos algunas páginas web que recopilan este tipo de spoilers conocemos 14 cartas en total no significa que las 14 sean cartas nuevas algunas de ellas son versiones de la misma carta o sea dibujos distintos todo esto voy a utilizar mythic spoiler que es una página que está bastante bien para para spoilers por si queréis buscarla está bastante bien en cuanto al contenido que tiene el problema de esta página web es que es difícil encontrar lo que estás buscando veis tienes aquí como que si pones el cursor encima del símbolo de la colección te deja ver más sets es difícil de o sea lo que es difícil de esta página es encontrar las cosas pero cuando las encuentras están súper bien vamos a por ello vamos a ver qué cartas hay están en inglés únicamente no entorno ninguna en castellano es lo que se ha filtrado creo que no que no hay más cartas filtradas o no oficiales digamos de esta colección tenemos el simbolito de la colección que es una especie de podemos decir mariposa o quizás polilla no quizás más bien una polilla dado que hablamos de una mansión como casa del terror una mansión gigante todo el plano es una mansión gigante y tenemos algunas cartas míticas y raras overlord of hound boots por 5 165 con una nueva habilidad que es impedín fijaos que la el tipo de criatura es tipo encantamiento encantar criatura encantamiento criatura perdón quería decir avatar horror horror que es lo que quería decir vale voy a leer el impedín después y vamos a ver primero el texto de la carta siempre que overlord of hound boots entra al campo de batalla ya sabéis que ahora ya no se dice en terce de battlefield o entra al campo de batalla a partir a saber decir si directamente entra enters o ataca siempre que entra en juego o ataca creas girada una una ficha de tierra incolora llamada everywhere that is every basic everywhere llamada everywhere no es eso named everywhere cuyo dice que tiene todos los tipos de tierra básica si tiene una si una tierra tiene el tipo de tierra básica genera puede generar mejor dicho el maná de ese color correspondiente a esa tierra básica o sea si tiene el subtipo de tierra básica montaña pues puede generar rojo si tiene el de llanura puede generar blanco si tiene me entendéis no bien entonces lo que genera es tierras al entrar en cosa genera una tierra que da maná de cualquier color al entrar en juego y al atacar me parece bastante potente para ser un coste 5 que es un 65 vale por ejemplo recientemente cuando vimos los expoiles de plom borro había algunas míticas pero que ya eran de coste 6 y dijimos costes y ya es un poquito caro coste 5 se nota se nota en un coste menor aunque sea solamente una unidad se nota bastante en que la carta es más accesible más jugable más fácilmente jugable no vamos a ver el impedín impedín 43 manás yo creo que impedín es una habilidad nueva por cierto os aviso antes de seguir leyendo no he leído estos spoilers es la primera vez que los leo y es los voy a leer con vosotros aquí así que por eso no conozco la habilidad en sí dice si lanzas este hechizo por su coste de impedín o sea decir no sé cómo traducirá en español por supuesto no si lo lanzas por el coste 3 vale y tiene impedín 4 coste 3 si lo lanzas pagando 3 entra en juego con cuatro contadores de tiempo y no es una criatura hasta que el último contador de tiempo se ha removido o sea esos cuatro contadores de tiempo son unos contadores que se van a ir quitando al principio de cada no dice aquí at the beginning of your end step es decir al final del turno remueve un contador de tiempo de la carta vale estos contadores de tiempo pensé que se removerían al principio pero no se remueven al final del turno al final del turno le vas quitando un contador así que hasta cuatro turnos después esto no va a contar como como criatura sino solamente como encantamiento me parece muy buena carta y me recuerda mucho al topiar y estomper que hay actualmente en estándar que por tres es un 44 que hasta que no tienes siete tierras no puede atacar ni bloquear no sabes cuál digo en la criatura verde esa que está se juega se juega bastante yo creo no es no es mala carta pues esto es parecido porque cuando entra en juego ya te pone una tierra girada incolora ficha de tierra en juego llamada everywhere llamada supongo que traducirán como todas partes o algo por el estilo everywhere y que da maná de todos los colores porque es de todos los tipos de tierra básica no así que es creo bastante parecido un topiar y estomper vale es cierto que el topiar y estomper puedes puede que tengas siete tierras mucho antes de tiempo vale porque las puedes juntar de otras maneras y esto no es lo mismo esto tiene cuatro contadores de tiempo y vas a ir quitándole uno al final de cada turno o sea vas a tener que esperar cuatro turnos más a poder atacar o bloquear con ella bueno si vas a poder bloquear el cuarto turno porque le das turno al rival y al dar turno al rival llega final del turno le quitas el último cantador y ya podrá bloquear pero bueno es un 6 5 a cambio es mucho más grande que el topiar y estomper y la tierra que da es de todos los tipos no es de todos los tipos de tierra básica así que es una carta yo creo que bastante buena es una carta muy muy potente me he tenido mucho con ella vale primero porque tiene 11 líneas de texto es inevitable detenerte un poquito segundo porque tiene un tipo de mecánica nueva tercero pues porque creo que merecerá la pena dedicarle un ratito para estudiarla y analizarla bien la carta creo que es bastante buena para mazos de rampeo con verde lógicamente pues por supuesto no es muy parecido al topiar estomper de wanderer de wandering resquare o sea es decir la rescatadora la wandering espérate es la wandering o sea tenemos una wandering emperora actualmente la emperatriz errante o sea esta es la rescatadora errante que no conseguía traducirlo es lo que tenemos actualmente de planeswalker en estándar que justo va a rotar fuera de estándar cuando salga esta carta pues tenemos esta nueva carta que es criatura no es no es planeswalker criatura legendaria humano samurái y noble bueno pues si puede tener más tipos de criatura por 5 de mana solamente es un 3-4 pero tiene destello es decir la puedes jugar a velocidad instantánea tiene convocar es decir la puedes jugar en lugar de pagar mana girando criaturas tienen que dar el mana color correspondiente y tiene dañar dos veces o sea hace dañar primero y luego el dañar normal o sea que no pega 3 pega 6 a efectos prácticos y las otras criaturas giradas que controlas tienen anti maleficio o sea que una vez que giras tus criaturas no pueden ser objetivo de hechizos habilidades de por parte del oponente creo que esta carta es bastante buena pensad que al poderla jugar a velocidad instantánea y tener convocar pues como que tienes mucha versatilidad a la hora de jugarla no en cualquier momento de la partida luego double strike es decir pega una barbaridad a esta criatura y luego el hexproof bueno es un pequeño extra pero pensad que se utiliza para proteger tus propias criaturas las dejas enderezadas y si el rival les va a hacer objetivo de alguna manera en respuesta las giras para convocar a la wandering red square y las proteges porque le das ese anti maleficio ese hexproof carta interesante me gusta también bastante esta wandering red square quizás es menos clara su utilidad que con el overlock of the hunt boots pero bastante interesante también a ver toby bueno esto esto es una clara alusión a monsters a monsters a monstruos s a la película de pixar toby bestie befriender o como se diga esto befriender no sé por 3 es un 1 1 criatura legendaria humano hechicero se entiende que la criatura en sí es esta no y es como que toby es como amistoso con las bestias podrían traducirlo al español bueno qué es lo que hace por 3 solamente es un 1 1 cuando entra en juego creas una bestia 4 4 blanca que dice que no puede atacar o bloquear sola para poder atacar o bloquear tiene que hacerlo con alguna otra criatura adicional vale o sea ya de por sí es buena porque porque es un 2 por 1 automático la juegas y ya te ha puesto un 4 4 y un 1 1 es cierto que el 4 4 tiene sus pegas pero es un 4 4 y un 1 1 son dos permanentes por una sola carta lo cual ya pinta bastante bien recuerda mucho a algunas criaturas que ha habido en la historia de magic que al entrar en juego ponían un golem 3 3 por ejemplo y por 3 un 1 1 al entrar en juego pone un golem 3 3 no me sale el mismo el nombre de la criatura que lo hacía una clásica de de pirexia de new pirexia creo que era la carta no recuerdo el nombre mira que he tenido tiene 4 foil de esas porque jugaba jugaba mazos de ese estilo en su momento en modem quiero decir as long a ver qué me dice aquí mientras controles 4 o más fichas de criatura las fichas de criatura que controlas tienen volar o además para mazo de fichas de acuerdo estupendo la única pega de toby es que es legendario de acuerdo no puedes tener varios tobis en mesa pero si puedes jugar todos los tobis que quieras porque van a dejar la ficha 4 4 en mesa tus fichas ganan ser un 4 4 vuelan cuando tienes cuatro o más me parece bastante buena esta carta para mazos de fichas obviamente y bueno con la limitación de que el 4 4 no puede atacar o bloquear solo pero precisamente los mazos de fichas destacan por tener muchas criaturas en mesa con las cuales vas a poder hacer ataque con tres o cuatro criaturas o bloquear con tres o cuatro criaturas no quiere decir bloquear con tres o cuatro criaturas a la misma criatura del oponente quiere decir que estés bloqueando en general con más de una criatura para que el toby visto bueno para que el token que pone pueda bloquear no carta interesante también oye muy fuertes las tres primeras cartas que hemos visto bastante buenas para lo que es estándar o al menos deberían ser bastante fuertes para estándar si estándar está bien balanceado y no está demasiado ver power y cosas de estilo son tres cartas muy interesantes y muy decentes para magic para estándar ley line of hope esta me suena que la hemos comentado es una nueva ley line sí efectivamente es un encantamiento de coste 4 como ya hay tantos ley lines que se ponen si empieza la partida y los tienes en mano los puedes poner gratis en juego automáticamente sin pagar su coste de mano antes de que empiece la partida no dice esto no si la ira del hope o sea si la línea mística de la esperanza será la traducción al español línea mística de la esperanza está en tu mano inicial puedes comenzar el juego con ella en juego directamente en el campo de batalla si fueras a ganar vida ganas esa misma cantidad de vida más uno no es nada súper loco pero algo es algo pero tienes que ganar vida para ganar uno más de vida generalmente lo importante de ganar vida no es que ganes uno o dos o tres sino que lo interesante de ganar vida es que ganes vida muchas veces y esto no hace que ganes vida más veces solamente hace que ganes más vida cada vez que ganes porque muchas cartas que disparan sus habilidades al ganar vidas entonces tampoco es especialmente interesante pero luego dice mientras tengas al menos siete vidas por encima de tu total de vidas inicial las que tú las que controlas ganan más dos más dos me parece una carta interesante y decente para mazos de ganar vidas porque no dicen 27 vidas directamente pues porque hay diferentes formatos de magic en los que no se empieza con 20 vidas ya sé que la mayoría de los formatos normales de magic tienen unas vidas iniciales iguales a 20 pero hay formatos en los que la cantidad de vidas iniciales son 25 o 30 o lo que tú quieras establecer con tus amigos en tu partida en la cocina también o sea es un texto universal que vale para cualquier formato de magic existente o por existir no entonces si tienes siete vidas más que el principio de la partida más dos más dos a todas estas criaturas no me parece mal a esta carta pero no sé si encaja con los mazos de ganar vidas pero mala no es fear of missing out esto es esto es fomo no entonces cuando veáis fomo escrito alguna vez que yo llevo mucho tiempo mucho bueno estuve mucho tiempo leyendo la palabra fomo por ahí y por pereza no buscaba lo que significaba en textos en videojuegos o en lo que sea como por forma de ello que sea paso de buscarlo soy una persona muy perezosa hasta que un día me encontré con la traducción de fomo fear of missing out el miedo a quedarte fuera a perdértelo a quedarte atrás podríamos decirlo en muchos videojuegos muchos videojuegos se funcionan con la técnica del fomo que si no te conectas ese día al juego y no reclamas las recompensas tienes la sensación como de que te quedas atrás con respecto al resto de poderes que sí están entrando al juego que sí que están haciendo las misiones diarias por ejemplo en magic arena hay una especie de fomo por ejemplo si no juegas si no entras todos los días si no juegas todas las partidas las victorias las misiones diarias semanales etcétera etcétera tienes la sensación de que te estás quedando atrás o que te estás quedando fuera o tal pues es fomo no vale pues es justo lo que como se llama esta carta vamos a ver es una tipo de criatura pesadilla tipo de criatura encantamiento desde luego a ver de las cinco cartas que hemos visto hasta ahora tres de ellas son encantamientos es decir que es una colección orientada a encantamientos cosa que aún no había comentado pero sí sabía que iba a ser así bueno pues esta pesadilla por dos es un 23 está bien en cuanto a estadísticas sobre todo dentro del color rojo que no suelen ser demasiado grandes las criaturas y tiene delirium vale siempre que ataque por primera vez cada turno si tres si hay cuatro o más tipos de carta en tu cementerio la enderezas bueno enderezas esa criatura a ver un tap target que tú vale endereza la que otro objetivo que estaba leyendo normal y hay una nueva fase de combate adicional espérate esto es muy bueno no vale la primera vez cada turno solamente o sea es esta carta es buena igualmente tienes que tener cuatro cartas cuatro tipos de cartas en el cementerio por ejemplo fácil que tengas siendo un mazo rojo criatura porque te la han matado o te la has descartado de alguna manera lo que sea instantáneo conjuro y luego simplemente es añadir una más que puede ser pues tierra porque tengas algún tipo de fechland tierra buscadora que la sacrificas para buscar otra o algo del estilo o el fear of missing out es una criatura encantamiento o sea un encantamiento es decir es muy fácil llegar a estos si delirium a ver delirium no es un no es una mecánica nueva ya existía vale entonces es una mecánica que ya conocemos de colecciones pasadas en cuanto tengas cuatro tipos de carta en el cementerio ya tienes delirio y ya puedes aprovechar estas habilidades creo que es bastante buena el mero hecho de poder atacar una segunda vez con una criatura cual hace muy potente esta carta es buena seguramente seguramente acabé viendo juego algún mazo sobre todo rojo agresivo no lógicamente la primera vez que ataques confiar con esta carta fear of missing out si tienes delirio puedes enderezar la criatura objetivo puede ser ella misma u otra criatura objetivo con la que hayas atacado por ejemplo o que esté girada la puedes enderezar o no enderezas ninguna lo que tú quieras la cuestión es que tienes una fase de combate adicional me parece buena carta de una carta bastante bastante potente vamos a kirst recording a ver por cuatro artefacto siempre que lances un instantáneo o un conjuro pones un contador de tiempo sobre el kirst recording entonces si tienes siete o más contadores sobre él exilias esos contadores y así te hace 20 puntos de daño a ti vale nos iba a decir iba a empezar a decir ya bueno siete contadores son muchos son más hechizos de los que parecen no es tan fácil lanzar siete instantáneos o conjuros no es que no quieres lanzarlos porque cuando lances el séptimo te hace 20 daños a ti vale puedes girar este artefacto vamos a ver la segunda parte y dice cuando lances tu siguiente instantáneo o conjuro este turno lo copia y puedes elegir nuevos objetivos para la copia vale por tanto no quieres lanzar demasiados instantáneos o conjuros porque te van a hacer al final 20 daños a ti pero si quieres lanzar instantáneos o conjuros porque lo vas a poder copiar hasta qué punto esta carta es buena porque piensa que estás gastando una carta pagando cuatro de semana por ella para luego a partir de ahí si una vez por turno al menos las veces que puedas girar esta carta copiar el instantáneo conjuro que hayas lanzado la carta es buena o no yo la veo un poco lenta vale la veo un poco lenta porque tienes que perder un turno importante seguramente el turno 4 para poder aprovecharla a partir de ahí pero bueno no la descartes del todo porque siempre está el típico mazo que te va a tirar luego pues alguna carta tipo ultimátum o sea hechizos de coste 7 de coste 7 tremendamente poderoso que si los duplicas ganas la partida o peor aún algún combo no algún hechizo que al lanzarlo de copiarlo se puede copiar muchas veces o cosas del estilo se me viene a la cabeza varias ideas y ninguna a la vez no así que el curso de recording no es una carta inútil aunque puede aparecer un poco mala lenta o lo que sea es porque no hemos pensado si nos parece mala o lenta es porque no hemos pensado en los usos concretos y específicos que puede tener en mazos de combo o en mazos de hechizos poderosos ahí puede molar bastante y puede ser una carta jugable chainsaw por dos equipo artefacto lógicamente de momento no ha salido nunca un equipo que no sea artefacto supuestamente los equipos son un subtipo de artefactos pero ya lo harán no o sea en magic al final con el paso del tiempo se ha ido haciendo todo bueno pues esta chainsaw dice que cuando entra en juego hace tres puntos de daño a una criatura objetivo vale o sea tienes un equipo que es versátil porque además al entrar en juego van a matar criaturas pequeñas y medianas vale siempre que una o más criaturas mueren le pones un contador a de un rep counter no sé un contador rep no sé cómo traducir esto al español sobre chainsaw vale la criatura equipada tiene más x más cero donde x es el número de rep counters sobre chainsaw bueno no me parece tan buena porque en la cantidad de daño que va a dar esto puede ser muy pequeña y encima se equipa por tres todavía si me dices no se equipa por uno bueno dice vale matas una criatura o lo que sea pequeña o mediana del rival y luego pues da más uno más cero a una de tus criaturas no siempre que una o más criaturas mueren a ver si puede ser que al final acabas poniendo muchos contadores sobre esto pero ya se han asegurado de que la carta no sea demasiado buena al ponerle un equipar 3 o sea tienes que perder el segundo turno y el tercero sobre una hipotética criatura por tanto no me parece que sea la bomba aunque bueno nunca se sabe nunca se sabe depende de cómo esté el formato de cómo están los mazos no deja de ser una anti criaturas decente y luego un topador decente no si hay muchas criaturas voladoras pues podría ser suficientemente bueno comeback wrong vamos a ver por tres conjuro destruirá que otro objetivo si va a un cementerio de esta manera la devuelve al juego bajo tu control y sacrificará al final de tu próximo paso final es un buen removal vale diréis bueno pero de qué me sirve es matar una criatura y que vuelva a mi control si al final del propio turno porque es un conjuro al final de ese mismo turno la vas a tener que sacrificar pues hay mil cosas que la pueden hacer muy interesante y es que si matas criaturas con buenas habilidades de entrar en juego pues no te importa tanto sacrificar la criatura al final del turno porque ya te hace un extra esta carta es buena por haber no es la mejor del mundo hay un hay muchos anti criaturas de coste 2 y de coste 1 y y además que son instantáneos este es conjuro o sea que es un poquito peor pero es cierto es cierto que mira si matas un titán es un titán de la industria del oponente por ejemplo con esto pues solamente por el derecho de entrar en juego tiene dos habilidades muy potentes no entonces no no es mala esta carta comeback wrong eso sí es rara debería ser rara y supongo debería ser rara porque eso de robar criaturas se hace dos cosas así bastante buenas destruir criaturas y quedártelas hasta el final del turno no está mal del todo si la criatura las sacas y la devuelves al juego o cosas por el estilo si es exiliar y devolverla al juego volvería al control del oponente vale si es tipo sacar de fase entonces te la quedarías tú vale teniendo en cuenta que hay diferentes formas de sacar y meter una criatura del juego bueno dos podríamos decir las de tipo pestañeo de tipo de se exilia y vuelve o se exilia y vuelve al final del turno volvería bajo el control del rival volvería siempre bajo el control de su propietario no del controlador y si es cambiar de fase ahí sí si fuese cambiar de fase si te la quedarías tú llegaría al final del turno como no está bajo tu control no tendrías que sacrificar la y te la quedarías para siempre no entonces bueno se podría buscar algún tipo de sinergia interesante con este comeback wrong y nowhere to run por dos a velocidad instantáneo menos tres menos tres a una criatura del oponente está bastante bien y luego dice que las criaturas de tu oponente que controla tu oponente mejor dicho pueden ser objetivo hechizos estoy leyendo del inglés haciendo traducción simultánea y aunque el inglés y el español no son no son gramaticalmente distintos o casi no son muy distintos digamos a veces la ordenación de las palabras si es distinta y cuesta leerlo no traducirlo así literalmente dice mientras no o sea mientras a las criaturas que tenga el rival con antimaleficio como si no lo tuviesen al ese es el resumen what abilities of those vale y además la habilidad de ward como se decía parte en español es increíble que jueguen mil partidas de magic y vea la palabra guard el nombre de la habilidad guard en español y ahora mismo no me acuerdo ya sabéis cuál es no la de guard la de se contraria este hechizo habría que era objetivo de por parte del oponente a menos que pague uno más o dos más o lo que sea no no me sale al mismo el nombre bueno nowhere to run parte buena remueve el barato a velocidad instantáneo y además se queda en juego para hacer algo bueno que es quitarle entre comillas el hexproof o el ward a las criaturas del oponente me parece que es bastante bastante buen remueval yo diría que mejor que el comeback wrong aunque el comeback wrong habrá que esperar porque estas cartas siempre dependen del metajuego si hay muchas criaturas con muy buenas habilidades de entrar en juego adelante no imagínate que con el comeback wrong le matas un toby pues te quedas el toby y además pones un 4-4 estupendo el toby se muere pero te quedas el 4-4 por poner un ejemplo o matas un overlord de hecho casi todas estas escrituras que hemos visto aquí muchas de ellas bueno tienen buenas habilidades de entrar en el juego no bueno dos de ellas el toby y el overlord y luego por aquí lo que tenemos en algunos artes muy chulos muy bonitos me gustan muchísimo estas tierras de arte extendido no sé si las llaman así no lo pone los especial guests tenemos un especial guest ya confirmado para esta colección que es la compañía reunida la collected company uno de los mejores instantáneos de la historia de magic ya está en magic arena así que y no va a ser legal en estándar vale los especial guests los invitados especiales solamente serán legales en los formatos en los que ya fuesen legales previamente lógicamente y no en estándar no y luego cartas pues cartas que acabamos de ver con diferentes tratamientos no tipo showcase con este marco luego además este tipo de versiones puede que no lleguen a magic arena puede que existan únicamente en formato físico no están bastante bastante bonitas y como digo siempre magic hay una cosa que hace muy bien y una de las cosas que hace muy bien es el arte y el diseño de las cartas a pues mira que cartas que no habíamos visto no vamos a comentar las duns de excursiator vale que tenemos aquí una carta de coste sextuple negro así que muy probablemente lo vas a jugar únicamente en mazos mono negros o reanimados que suelen ser también con negro claro por seis de mana entonces seis negros es un 66 vuela que cuando entra en juego si ha sido lanzado no valdría si lo ha reanimado del cementerio cuando entra en juego habiendo sido lanzado como un hechizo en cada jugador exilia todas las cartas de su mazo excepto seis de ellas las seis de abajo no excepto las seis que queden abajo al comienzo de tu mantenimiento robas una carta vale en pero tú robas dos no sé qué decir de esta carta no sé si es buena o mala a ver buena a priori no es de acuerdo por si es un 66 vuela de acuerdo exilia todos los mazos exilia el mazo entero excepto las seis cartas de abajo del todo y tú robas una carta extra tienes tres turnos porque vas a robar dos cartas por turno no perder la partida por mazo no porque la que sin mazo pero claro por otro lado es la típica carta que se utilizan mazos de combo te dejas en el mazo bueno también hay que ordenarlas o sea no puedes elegir las seis que se quedan abajo no no veo yo muy clara esta carta la verdad salvo que puedas sacrificar el doomsday o de alguna manera no sé no sé muy bien cómo poder explotar esta carta pero al menos es interesante y quedará ahí para algún mazo raro de combo o alguna sinergia extraña en la cual ahora si hay alguna no caigo no screaming nemesis por tres es un 33 prisa no está mal que tu arroja espíritu mítica o hito siempre a ver siempre que recibe daño hace esa misma cantidad de daño a cualquier otro objetivo elegido por ti claro si un jugador recibe daño de esta manera él no puede ganar vida durante el resto de la partida vale es interesante la el problema la dificultad de esta screaming nemesis es que le hagas daño o sea que reciba daño el rival va a intentar no hacerle daño en screaming nemesis de acuerdo y tú ahora por ejemplo actualmente en estándar hay pocas formas que se me ocurran eficientes de hacerle daño a una criatura que tú controles alguna habrá podríamos buscarla seguramente alguna encontramos la carta es interesante por tres un 33 que puede hacer que el rival no gane más vidas vale no está mal interesante buena carta buena carta habrá que ver y esta tampoco la hemos visto no en durian tenacity por cuatro es un snake glimmer o sea una serpiente glimmer no sé cómo decían brillante es que glimmer algo parecido no bueno por cuatro es un 4-3 criatura encantamiento que siempre que ganes vida el oponente objetivo pierde esa misma cantidad de vida esto es brutal porque hay mazos capaces de ganar una dos ocho vidas muy rápidamente con blanco por supuesto estaría pensando aunque el color negro también es un mazo que gana muchas vidas o sea todas las vidas que ganes se las puedes hacer perder al oponente objetivo me parece una burrada y cuando muere si era una criatura la devuelves al juego como un encantamiento que no es criatura de acuerdo o sea que sigue quedándose de forma permanente el tema de que ganes vida si el oponente las pierda esta carta me parece buenísima y es una win condition clara para que los mazos de ganar vidas puedan ganar no solamente pegando al rival sino de otras maneras no como como sería el caso y además es que aunque te maten la en durian tenacity esta vuelve al juego como un encantamiento ya no es criatura pero sigue haciendo su texto sigue teniéndolo vale ya no es un 4-3 pero sigue haciendo que cuando ganes vidas el oponente pierda esa misma cantidad de vida parece muy buena carta esta carta vamos me sorprendería muchísimo que no tuviese un mazo de ganar vidas en estándar que funcionase con ella o sea bastante bastante interesante no hay otra carta más que no que no habíamos visto hasta ahora twitching doll por dos es un 2-2 spider toy o sea juguete araña de tipo de criatura criatura artefacto y añade humana de cualquier color al girarla y le pones un contador de de nido a la carta le pones un contador la puedes girar y sacrificar para crear un 2-2 araña con alcance es decir que puede bloquear voladoras por cada contador sobre twitching doll habría que se activar como conjuro vale parece una carta muy buena muy buena porque de segundos a los aceleradores de mana de coste 2 llevan ya siendo unos años unas cartas interesantes porque porque no hay aceleradores de coste 1 y entonces tenemos que conformar con aceleradores de coste 2 muchos de los aceleradores de coste 2 que hay en estándar criaturas que dan mana que cuestan 2 se han jugado muchos de ellos y por tanto yo creo que es una carta con ese potencial jugable y luego además cuando la partida se haya alargado si esto ha sobrevivido y tiene tres o cuatro contadores pues vas a poner tres o cuatro tokens de los dos porque ya no necesitas el mana quizás no porque está bastante buena bastante interesante de hecho todas estas cartas que hemos visto son muy buenas por cierto para los amantes de commander y para los viejunos que estáis por aquí nos han presentado dos cartas de commander que no voy a leer porque nos han confirmado que para esta colección va a volver arkenemy nunca he jugado arkenemy tampoco he jugado nunca commander entonces no me veo en disposición de hablar de las cartas ni de su significado ni de su calidad ni de nada porque nunca he jugado al commander que commander al fin y al cabo es magic no pero arkenemy cambia las reglas aún más y no sé ni siquiera lo que es una skin así que i will save your agony o time bends to my will pues no sé o sea el poder del texto pero como no me va a decir nada pues también y la mayoría de los que estáis viendo este vídeo jugar commander jugáis unos poquitos pero arkenemy seguramente no hayáis jugado prácticamente ninguno que no merece la pena que hable del tema no así que bueno muy interesante el explosores que hemos visto de dusk's mount la casa de los septiembre y bueno pues marcará la rotación de standard así que bajará mucho el power level de los mazos y del formato así que muchas cartas que hemos visto que han parecido bastante buenas serán serán importantes para el futuro de magic y de standard no así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego y